Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarlos en una emisión más del noticiero universitario UM Noticias y acompañarlos en el informe detallado de los eventos que se llevaron a cabo en los últimos días en nuestra institución. Les saluda Laura Marrero y los invito a quedarse con nosotros hasta el final del informe. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Durante este mes, gran parte del mundo científico celebra con bombo y platillo el nacimiento de Charles Darwin. Pero nosotros nos reunimos para adorar a un Dios que dijo y fue hecho. Desde el Centro Universitario Adventista de Sao Paulo fue invitado como ponente el Dr. Rodrigo Silva, profesor de Arqueología y Nuevo Testamento y curador del Museo de Arqueología Bíblica de Sao Paulo, para compartir los fundamentos de la creencia en el relato del libro de Génesis. Como arqueólogo bíblico presentó una comparación del Génesis con las literaturas sumeria, egipcia y mesopotámica, tomando en cuenta que su autor Moisés creció bajo la influencia de la cultura egipcia y que estas otras literaturas también hablan del relato de la creación y otros hechos históricos como la construcción de la Torre de Babel y el diluvio. Pero la diferencia es que la palabra de Moisés puede transformar la vida de las personas, convertir pecadores a la salvación, lo que la otra literatura no puede hacer, porque la palabra de Moisés en verdad era la palabra de Dios a través de Moisés. Otro de los ponentes del evento fue el Dr. Ronald Nalin, investigador en el Instituto de Geosciencia de la Iglesia Adventista en Loma Linda, California, quien abordó el estudio del registro fósil, la explicación de estas formas de vida y qué enseñan estos sobre la historia de la Tierra. Además, explicó las claves que ofrece la Biblia para interpretación de estos, destacando como elementos importantes el concepto de cadena, el hecho de que los organismos que fueron creados originalmente cambiaron y el concepto bíblico del diluvio como un evento que produjo muerte a gran escala y fosilización. Otro tópico que abordó el Dr. Nalin como estudioso de la Tierra fue las rocas y lo que su estudio puede enseñar de Dios. Y es interesante ver que es una experiencia que te trae más cerca a Dios, más cerca al Creador. Llegarás acerca de su poder, legarás acerca de su sabiduría, legarás acerca de su sabiduría, legarás acerca de la direccionalidad, que hay una historia, hay un principio y hay un final. Y al mismo tiempo legarás acerca de la sabiduría y la inteligencia, la manera en la que Dios hizo nuestra mente, para que podamos descubrir cosas. Aportando al fortalecimiento de la fe en el Dios de la creación, Nalin expuso cómo el creer en una creación de una semana literal impacta las vidas, aceptando cualidades del carácter de Dios y aspectos de la creación como la planeación cuidadosa y el hecho de que formó parte de un diseño específico. Además, entendiendo que el sábado establece una conexión directa con ese evento. La teología y las ciencias exactas proveen fundamentos para comprender que la complejidad del universo no podría existir por casualidad, sino que pertenece a un diseño inteligente, proveniente de una mente maestra. Esto fue explicado por el pastor Loren Wade, doctor en teología, y el doctor Luciano González, director del Instituto de Investigación en Geosciencias de la División Interamericana, a través de distintas evidencias y dinámicas. Además, llevaron al público a una reflexión acerca de Dios como el diseñador por excelencia, afianzando la idea de que servimos y tenemos un Dios que hace maravillas. As we study, as we discover, as we learn, we experience the closeness of God. This knowledge and research has changed me because it helps me understand my limits, and at the same time it helps me understand God's power. But at the same time I also encounter something greater than me, and I'm drawn to it. Yo soy enamorado de Dios. Yo tengo a Dios en mi corazón. La historia tiene una verdad. Es sencilla, es tátil. Mi Dios me ama. La historia lo ha registrado. Entonces, cuando yo tengo problemas, probaciones, yo me acuerdo del gran amor de Dios en el pasado, y yo tengo mi esperanza para el futuro. Tenemos siempre que tener en cuenta que nosotros y Jesús seremos siempre la mayoría. Donde quiera que estemos. Ellos es tan real que yo casi puedo tocarle. El pasado 19 de febrero, la universidad firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno municipal de Allende, la Administración 2018-2021, para trabajar en la implementación de proyectos de cooperación en el área de la salud y la cultura en Allende. Este memorándum implica, además, el desarrollo conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, un trabajo de desarrollo comunitario, la participación en recursos humanos, materiales y canales de influencia para ejecutar los proyectos previamente acordados. Quienes firmaron el documento de compromiso fueron la licenciada Patricia Salazar, presidenta municipal de Allende, y el profesor Ismael Castillo, rector de nuestra institución. Como testigos, firmaron regidores y síndicos del cabildo del municipio de Allende y directores de las escuelas y facultades implicadas en el convenio. Para este importante evento se contó también con la presencia de representantes de la Jurisdicción Sanitaria Nº 7 y de la Zona 5 de la Secretaría de Educación Pública. El memorándum de entendimiento tendrá una vigencia de dos años a partir de su firma. La Universidad junto a la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León trabajan en la erradicación y prevención de la diabetes, la ceguera y la caries en Montemorelos a través de tres proyectos de impacto social que a partir del memorándum firmado se implementarán también en Allende. Además de estos programas enfocados en la salud, se está trabajando en el programa Red de Adolescentes, enfocado en ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades para la vida. En el marco de este convenio firmado entre la Universidad y el municipio de Allende se llevó a cabo por primera vez en este municipio el programa Cero Ceguera Prevenible. Este consiste en identificar las personas que tienen catarata y o retinopatía diabética y darles el tratamiento necesario para restablecer su vista y brindarles una mejor calidad de vida. Los detalles a continuación. El viernes 25 de febrero se llevó a cabo por primera vez en el municipio de Allende el programa Cero Ceguera Prevenible, realizando una brigada de detección de cataratas y retinopatía diabética para otorgar a quienes así lo necesiten el tratamiento requerido totalmente gratis y mejorar su calidad de vida. La brigada fue realizada en el Centro de Salud de Allende, donde acudieron más de 70 personas. El personal del Instituto de la Visión del Hospital La Carlota se encargó de realizar los exámenes de detección que dieron como resultado 22 personas que presentan problemas oculares de catarata y o retinopatía diabética. Para la brigada fueron citados los pacientes del Centro de Salud de la Secretaría de Salud que han sido previamente detectados con diabetes e hipertensión, quienes son propensos a desarrollar algunos de estos problemas oculares. Además, la invitación estuvo abierta a todo público, especialmente a aquellos que padecen algunas de estas enfermedades. Para poder contar con el tratamiento gratis, quienes resultaron positivos en el examen de detección deben acudir al Instituto de la Visión para confirmar el diagnóstico y de cumplir con los requisitos necesarios se les dará la fecha de operación y recibirán el tratamiento. A la brigada asistió el Dr. Juan Manuel, encargado del Centro de Salud de Allende, y el Dr. Jesús Esparza, director de salud del municipio beneficiado. Estos lazos de colaboración son coordinados por parte del municipio de Allende por la licenciada Patricia Salazar, alcaldesa del municipio. Esta brigada es una de las tres agendadas para el mes de febrero por parte del programa cero ceguera prevenible. Hasta el momento, sumando los resultados de la primera brigada llevada a cabo el viernes 8 del mes en curso en la colonia Fonavit, Montemorelos, y la recién realizada en Allende, se han atendido 150 personas, de las cuales se detectaron 55 con cataratas y 8 con retinopatía diabética. Para el 22 de febrero, en el Centro de Salud Martínez Domínguez, en Montemorelos, se espera una asistencia de por lo menos 100 personas para participar de la tercera brigada cero ceguera prevenible. El total de las personas detectadas en las tres brigadas se espera que sean operadas el 12 de marzo. En los últimos días, la universidad firmó otro convenio de colaboración y esta vez fue con el Centro Ucraniano Adventista de Educación Superior. Veamos el siguiente reporte con los detalles. El 20 de febrero, la universidad firmó un convenio de colaboración con el Centro Ucraniano Adventista de Educación Superior para establecer lazos de intercambio estudiantil y docente, y con ello apoyar en el establecimiento de programas de extensión. Bueno, la Universidad de Montemorelos pertenece a un sistema educativo adventista que está en todo el mundo. Estamos hablando de alrededor de 115 universidades adventistas alrededor del mundo. Entonces, los estudiantes y los profesores de las universidades adventistas pues tienen la oportunidad de intercambiar libremente, en cierto modo, con todas esas universidades. Entonces, específicamente con Ucrania, que hemos firmado un convenio, abrirá la posibilidad de que estudiantes nuestros puedan estar un semestre o un año en Ucrania, y también estudiantes de Ucrania puedan venir a hacer un semestre o un año aquí. También intercambio de maestros, y también abre la posibilidad de que la Universidad de Montemorelos tenga programas de extensión para atender algunas necesidades que ellos tienen en el área de formación de profesores. Se espera, además, que jóvenes y profesores de las distintas disciplinas, con un espíritu y deseo de ser misioneros, dediquen algún tiempo de servicio en los campos de Ucrania. También tenemos interés de misioneros que puedan algún tiempo dedicar su servicio en nuestro campos. Esto pueden ser estudiantes de diferentes especialidades, teólogos, filólogos, psicólogos y otras especialidades. Estamos abiertos para recibir y dar oportunidad para que puedan servir para nuestra comunidad. A través de este convenio, se abrió la oportunidad para que la Universidad de Montemorelos ofrezca programas de extensión, específicamente para atender el área de formación docente, con una maestría en educación y, además, un programa de enfermería. El sistema educativo al que pertenecen ambas instituciones permite una movilización o intercambio fluido entre las instituciones del mismo sistema, aportando así el crecimiento y desarrollo conjunto. Me interesó la experiencia que tiene este campo educativo en Montemorelos, porque esta institución existe hace un buen tiempo. El convenio que fue firmado por el profesor Ismael Castillo, rector de la Universidad de Montemorelos, y Andrei Shevchuk tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su firma. Amigos, hasta aquí el informe del acontecer universitario. Agradecemos su compañía. Les invitamos a comunicarse con nosotros a través del correo noticias.um.edu.mx y a visitar nuestra página noticias.um.edu.mx Hasta la próxima, amigos. Los esperamos en otra entrega de UEM Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!